Hola, yo soy Iván Torres, estoy aquí en Valparaíso, en la Quinta Región. Venimos a buscar a Juan Carmona, que se ganó un sueldazo de 2 millones por un año. Tengo 80 años, soy chileno, pero vivo en Canadá, 26 años. Estamos visitando acá el país porque es nuestro nacimiento y es donde algún día vamos a morir como chileno. ¿Cuándo viene usted a Chile, siempre juega? Yo, bueno, al fin le he hecho un té porque entré a una agencia y la señorita que tendía me dijo, hay un juego nuevo. ¿Era este el juego, este o no? Este mismo, al fin le he hecho un té, este mismo. Y estoy muy contento y muy agradecido de lotería, que me ha hecho entrega del premio que me gané. Me dijo mi señora, mira que tenés suerte, pero la suerte más grande es haberme casado contigo. ¡Al fin le he hecho un té!